¡Ay! Y ahora que me acuerdo, fíjese que lo más especial es que casi todos mis sueños se han hecho realidad. Una vez cuando yo estaba chiquita, estaba soñando que me hacía vivir. Y cuando me desperté, había hecho... ¡Ay! Lo malo fue cuando mi mamá se dio cuenta. ¡No, hombre! Yo siempre fui una niña golpeada. ¡Ay! ¡Veo mucha niebla! ¡Mucha niebla en tu futuro! ¡Niebla, Betmob! Porque también cuando me bajo del camión, pues... ¡No, no, no! ¡En silencio! ¡Vaya! ¡Veo una casa en un monte y va a ser tu hogar! ¡Ay, qué bonito! ¡Como las cabras! ¡Ah! ¡Mira! ¡Niños! ¡Ellos niños! ¡Jugando a tu alrededor! ¡Mira! No, no, para tanto no adivino, ¿no? ¡Ah! ¡Mira! ¡Les estás contando historias! ¡Y de hijas! ¡Que hagan todo lo que quieran! ¡Ay, qué chido! ¡Ay! ¡Ay! ¡También hay enfermedades! ¡Gente! ¡Mucha gente que te rodea! ¡Te lea! ¡Doros! ¡No, no, no! ¡Se supone que eso lo sabes mejor tú que yo! ¿Eh? Bueno, y hay amores de sexo, no sé... ¡No, no, no, no! ¡De eso nada! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Debes tener cuidado con la salida! ¡Eres un traicionado! ¡A poco! ¡Ah! ¡Veo tres hombres en tu vida! ¡Un eslampillo! ¿Es tu novio? ¡No, hombre! ¿Qué va a ser mi novio? ¿Entonces me puedes decir qué hace en mi bola de cristal? Pues es mi corinta nomás que no la metiste. ¡Ah! 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 ¡No te acerques mucho a las ventanas abiertas! ¡Por qué! ¡Por qué te puedes caer! ¡Veo algo más! ¡Veo algo más! ¿Veo? ¿Qué? ¡Ay! ¡Te veo cocinando! ¡No, hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No soy yo! ¡Sí, mira! ¿Se está quemando? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Es una carne! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Una carne por acá! ¡Ay! ¡Dónde! ¡Allá! ¡Es que me estás tapando la bola, hija! Tuve miedo de estar tan solos los dos, me puse a temblar cuando él se acercó a mí, pude sentir que no tendría voluntad apenas y dije no, y él me empezó a desnudar. Y me puse a llorar poco después del final, sus ojos a Dios me dieron la verdad, pude saber que él no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después, tuve un nuevo temor, mi cuerpo cambió con una revolución, me cansé de esperar, lo que llega cada mes, fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola, que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo, me da más confiado, se mueve y crece adentro de mi cuerpo. Y la casa tembló, cuando papá se enteró, lo deben perder, vuelos que él ordenó, pues la gran falsedad no se debe enterar, no me doliera. Y me hicieron los golpes, tanto como mi soledad, ella también lo apoyó, en lo que él decidió, y me hicieron saber mil veces que les fallé. Me cansé de escuchar, del honor que perdí, lo que perdí fue un amor, más que más así me siento un mal, que más así me siento un mal. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola, que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor. Y mi mayor consuelo, me da más confiado, se mueve y crece adentro de mi cuerpo. Me dolió decidir, que hoy me iré de aquí, a donde no haya luna fría, a donde yo no venda con mi presencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia. A donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia, a donde pueda nacer la inocencia. Y veía todas las cosas tan grandototas, y yo me sentía tan chiquitita entre las avenidas y las calles. ¿Y ahora? Pues a veces también, la verdad. Siete que acordándome de cuando era niña, y aquí con este frío que hace ahorita, por la temporada y por lo sola que me sentí, me acordé que mucha gente, mucha gente de repente se siente, se siente nostálgica, se siente triste en la Navidad. Yo no. A mí la Navidad me pone feliz. Me trae recuerdos muy bonitos. Me acuerdo una vez cuando, pues cuando era chica, no teníamos mucho dinero en mi casa. Y pues compraron un pollo. Esa Navidad Santa Claus no llegó. Es que me había portado medio mal. Pero, pero fue linda porque estábamos todos juntos. Porque, porque había amor. Ahora, pues las cosas han cambiado. Unos, pues andan trabajando, otros andan viajando. Otros andan en el cielo. Sin embargo, también me pone feliz la Navidad ahora. Porque amo el presente. Y porque tengo la esperanza del futuro. Yo sé que todavía me faltan muchas cosas. Por hacer y por aprender. Pero también sabía que mis sueños me iban a traer hasta aquí. Lo hicimos. Porque eres diferente. Has tenido la magia y la suerte de estar contigo misma. Eso sí. Fíjate que a veces es bonita la soledad. A veces es bueno tener un ratito para pensar. Para amar. Para rezar. Ahí va Lola la gorba. No, qué fachas de la mesa, hijo. A ver, déjala dibujo. Ahí va Don Toño. Uy, pero es un sangrón. Las aguadas del 301. Uy, van con Jorge. No les gusta divertirse. Guácala. Los voy a dibujar. Los voy a dibujar. Pues la nota que me salió muy gorda, pero pues... Aquí.